bueno pues ya llegó el kit con la información la bolsa la información una tarjeta la tarjeta de crédito aquí para pagar este una bolsa bien linda insulada no éste se tardó se tardó un tiempito en llegar menos de una semana y entonces pues ahora es hora de buscar el app para entonces hacer la primera vamos a ir a hacer una una carrera de ésta le damos al app aquí y entonces dice hey louis complete these final steps so you can start making money with doordash entonces ya pasó el background check me enviaron el activation kit este que está aquí ya yo metí la información de la tarjeta también yo creo entonces ahora dice complete first delivery you're ready to dash let's get you started entonces le das ese botón que dice get started y entonces ahora este pues está enseñando todas las promociones de que están en el área en el área por aquí entonces como ustedes pueden ver como esté aquí en la ciudad de nueva york eh yo estoy donde está ese 250 ahí y dice que que hay un bono de 250 por dash cada vez que yo lo haga entonces pues vamos a darle aquí a ver qué pasa entonces ahí tú vas a seleccionar la la hasta qué hora va a estar haciendo dashing en esta área la hora que dice ahí arriba esa no es la hora y entonces así es que funciona entonces vamos a mirar aquí abajo a ver en la parte de arriba arriba vamos a ver la parte de arriba que dice una campanita a ver qué dice esa campanita ah eso son las noticias ok y entonces al lado de eso dice promos y entonces ahí te te desclosa las horas donde hay promociones eh donde le añaden así que ahora mismo son las cuatro cincuenta y uno así que hasta las nueve de la noche cada parece que cada orden le van a añadir ¿verdad? eh dos cincuenta dos dólares y cincuenta centavos este hoy mayo doce ¿verdad? eh y entonces pues ahí tú vienes y le das ese botón para para opt-in para esas horas y para trabajar durante esas horas eh eso está bien pero pues a mí no me gusta tener que que determinar las horas que yo quiero trabajar a mí me gusta es trabajar cuando me gusta trabajar y si quiero parar pues me gusta parar en ese momento así que vamos a ver cómo funciona esto entonces en la parte de abajo es el botón que dice dash now ¿verdad? y entonces en la parte más abajo dice dash que es la pantalla principal después de eso está el schedule que entonces ahí tú puedes poner las horas que vas a estar eh disponible las que están disponibles y las que tú tienes y ya que ya te has comprometido esas horas eh igual no me gusta comprometerme ahora me gusta si no está funcionando pues parar y ya se acabó entonces aquí está la información de la cuenta este eh los ratings ¿verdad? cuando tenga bastantes ratings pasarán ahí y cuánto dinero me estoy ganando y como no he hecho ninguno pues obviamente pues nada entonces pues cuando me quiero activar le digo dash now ¿ok? pero no vamos a hacer eso así que solamente quería hacer un video así para enseñarle que era lo que llegaba ¿verdad? llega la la bolsa esa que le enseñé esta tarjeta con la información de cómo activar este la la tarjeta también te 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 explica cómo hacer el depósito directo ¿verdad? cómo establecerlo dentro del app entonces este pues eso es todo yo pienso que en estos días pues usted tiene que tratar de hacer deliveries con todo el mundo y si se dan cuenta en la parte de atrás tengo una bolsa de DoorDash tengo una bolsa de courier de caviar ¿no? y tengo me apunté en todo y eso es lo que tienen que hacer ustedes de Postmates así que en estos días manejar pasajeros no se los recomiendo porque no vale la pena el riesgo no vale la pena así que este y eso pues yo hablé de los riesgos y de porque no vale la pena en otros videos pero no se puede hablar de eso en YouTube porque te censuran así que algún día no sé algún día les explicaré como es pero yo les recomiendo que no manejen pasajeros y que ahora mismo el que más hace dinero es Instacart pero ya esos hay videos de eso en este canal que si quieres saber más de Instacart pues ahí está recuerda que en la parte de abajo van a estar los enlaces para solicitar para trabajar con todos esos servicios que están ahí yo estoy apuntado con todos así que si usan y hay algunos bonos pues yo con gusto los comparto con ustedes así que cuando soliciten me llaman a mi teléfono 646 675 8088 ¿verdad? para establecer unas relaciones bien chéveres y y entonces pues se apuntan y yo lo que recomiendo es que se apunten uno a la vez lo intenten y vean a ver cómo funciona si eso no funciona pues entonces se apunta a la explosión bueno eso es todo por hoy desde la ciudad de New York este es un saludo y hasta la próxima